Y ya son dos los líderes asesinados en Urabá por reclamar sus tierras en lo que va corrido de 2017. El último caso se registró en la madrugada de este domingo cuando según testigos, hombres encapuchados y vestidos con prendas de uso privativo de la policía se llevaron a Porfirio Jaramillo. De su casa en la vereda Las Guacamayas del municipio de Turbo en el Urabá antioqueño fue sacado mediante engaños el líder campesino Porfirio Jaramillo, quien horas más tarde fue encontrado sin vida en la vía El Tigre. Familiares quienes pidieron no revelar su identidad y se encontraban con él en la casa relataron a Caracol Noticias cómo fueron los hechos. Llegaron las ocho de las noches, llegaron cuatro tipos con la penilla y yo estaba armado. Representantes de asociaciones reclamantes de tierras manifestaron que las amenazas provienen de empresarios y grupos armados ilegales que hay en la zona. Los mismos administradores, los mismos dueños de la finca, los mismos backlink que hay en la vereda se encargan de hacer estas amenazas. Los campesinos piden mayor protección a las autoridades, pues dicen que los han estado amenazando por reclamar y no querer vender sus tierras. Trabajo coordinado con nuestro ejército, con la unidad de restitución de tierras, con la UNP y la policía en desarrollo de brindarle la protección que requieren estos líderes. Según sus familiares y otros líderes, Porfirio Jaramillo fue asesinado con arma blanca y su cadáver se encuentra aún en la morgue del municipio de Chigorodó a la espera de ser entregado a su familia.